Me hace salir del cuerpo, verlo todo distinto Podría joder con la fama pero no es mi tipo No llegaríais a tanto si no hubiera tanto tonto Para mi no tenéis gusto, ni oído, ni tacto Con en eco, pa' daros por el recto Un rato hago música hardcore, no canciones pa' un fleto Si empiezas corriendo acabarás con flato Tú ras sin fruto en un mundo sobreinformado infartos De fotos, paletos, hay delitos que deberían ser buenos actos Flows que deberían considerarse ductos Aprovecho el tiempo cuando mi cama te tiene dentro Lo incorrecto es hacer solo lo que se tiene por correcto A mis 24, tras el impacto, cada actor es su teatro Pa' su público, pa' su focos Pa' este mundo de locos dominando acuerdos Los más cerdos nos teman cual cerdos pa' comernos poco a poco Sé lo que hago, tronco, sé lo que hago Quiero ser feliz como te voy, no cuando me drogo No me digas que no, cariño, te lo ruego Si no te explicas lo que te hago, te lo hago de nuevo Cambiemos las tornas, yo debajo, tú encima Muevelo sobre mi tarima, pilla el micro como lo último Aunque hágase, nada así te ahogase Respira mientras puedas, oh mami Ojalá estuviéramos a solas, eh No sé, no sé, hay tanto realidad y tantas voces que Normal que pase, mi médico tose Tú pierdas así de veces, a voces lo tuyo Y con cirugía láser, loser que fue de ti De tus labios ya sin carmín De mí sin ti, de ti sin mí Más que palabras se cruzaron por aquí Más que una carta alta, un comodín Están buscando lo que tengo, pero no lo suelto fácil Es la lucha del que quiere contra el que puede y no lo hace Madrid, Zaragoza, ruge, borros, camuflaje En estas noches frías, tú me alivias, tía Y me he volvido zil Crece dentro de mí eso que llaman experiencia Queman sus mentiras entre el humo de nostalgia A veces, mandaría toda la mierda aunque no sirva Habiendo paso en esta selva, si me va, dicte sentencia Ya, paranoias vienen y se van Aquí nos acercamos Vengo con camus listos pa' hacerte soñar Las estrellas ya no brillan desde que no te veo Verde entre mis dedos de esperanza y pa' volar lejos El que pierde lo que tiene y se arrepiente Ante el espejo aprieta los dientes sin recordar el juego Andábamos, perdíamos, sonreísa siempre Aunque las cosas fueran feas, lo supimos controlar Y así me expreso a medianoche Y con el cenicero lleno de historias Que contarte cuando no duermas Más que las palabras son las formas Geometría en tu cuerpo Conociendo nuevas fórmulas sin marchitar Las flores que escondía ese rincón oscuro Fueron capaces de sobrevivir al duro invierno Animal nocturno que anda tranquilo Mirando al suelo a ver si se estabiliza y puede volver a respirar No sé, no sé Hay tanto real y tanta pose que Normal que pase Mi médico tose Tu piernas así de veces a voces Lo tuyo Y con cirugía láser Loser que fue de ti De tus labios ya sin carmín De mí sin ti De ti sin mí Más que palabras se cruzaron por aquí Más que una carta alta Un comodín Más que una carta alta 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 Más que una carta alta